El Comandante de la Comandante Argentina es el nuevo campeón del mundo Argentina campeón mundial Argentina es el nuevo campeón del mundo Los tiran abrazos y besos Todos los brasileños Todos los hermanos de América y del mundo Ahí están con lágrimas de los ojos de españoles Los italianos comprobiendo Gracias por hermanos de América y del mundo Argentina campeón mundial Argentina es el nuevo campeón del mundo En 1978 Argentina se consagraba campeón mundial de fútbol En el estadio de River Plate Fue la primera vez en que los argentinos Verdaderos fanáticos del fútbol Celebraban la Copa del Mundo Pero aquel campeonato fue también el mundial del horror Jugado en el momento más oscuro de la Argentina En medio de una sangrienta dictadura que utilizó al fútbol para tapar torturas, secuestros y asesinatos Esta historia habla de madres y de abuelas que entre gritos de gol buscaban a sus hijos y nietos secuestrados por los militares De víctimas que vieron la fiesta en medio del infierno Y de héroes que fundaron la gesta deportiva Alcanzamos el nivel futbolístico que la gente se quiere Mientras se estaba desarrollando el mundial había un montón de compañeros que lo estaban torturando Y algunos que lo mataron Fue uno de los momentos donde era más claro que afuera la vida continuaba Y creo que esa es de las cosas que para nosotros era más difícil de soportar Nosotros dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya el estadounidense Vamos a ganar Ojalá Ella está embarazada cuando la secuestraron Y su bebé tenía como fecha de nacimiento en junio del 78 Como hizo Hitler en 1936 con los Juegos Olímpicos de Berlín El mundial argentino fue también una de las más groseras utilizaciones políticas en la historia del deporte Ayúdennos por favor, son nuestra última esperanza Esta es la historia Los gritos del triunfo lleno Llegaban hasta la ESMA Escuela de mecánica de la armada El más célebre de los campos de concentración de la dictadura que gobernaba en Argentina Este campo de concentración estaba a menos de mil metros del estadio de River Plate El estadio monumental El dueño de la vida y de la muerte en la ESMA era el capitán de corbeta Jorge Acosta, alias El Tigre El Tigre Acosta era el jefe de inteligencia del centro de operaciones especiales que funcionaba en la ESMA Estaba eufórico con el triunfo argentino y fue a saludar a sus propias víctimas Entonces El Tigre entró gritando así, levantando los brazos, diciendo, ganamos, ganamos Y ahí sí yo tuve la certeza Si él dice ganamos, nosotros perdimos No importa qué, nosotros perdimos Graciela D'Aleo fue una militante política secuestrada y torturada en la ESMA Ese día, D'Aleo salió de la ESMA para festejar la victoria junto a sus captores Después él se va y al rato, digamos, ya habrían pasado algunas horas porque ya era de noche Viene el verde, el guardia, que eran pibes que tenían entre 15 y 20 años Con una lista y empezaron, fulano, 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 prepárense para salir Entonces salimos del predio de la ESMA, digamos, el recorrido habitual Salimos del playón, salían por la puerta principal, la de la avenida Libertador Me acuerdo que cruzamos la vía y llegamos a Cabildo No pudiendo prácticamente avanzar cada vez más despacio Porque además la gente no era que estaba en las veredas La gente estaba en la calle, caminaba por la calle, caminaba entre los autos Ahí yo le pedía a Selva si me podía asomar Porque como era un 504, esto que tiene el techo corredizo Que yo quería mirar desde arriba Entonces el tipo me dijo que sí Abrió el techo, yo me paré en el asiento Y veía esa multitud que no... Ahí es el otro momento de la terrible soledad Y tuve las certezas y yo lloraba Y si yo me pongo a gritar acá que soy una desaparecida Nadie me va a dar pelota 1978 Todas las miradas estaban puestas en la Copa del Mundo Los hombres, las sedes, las tácticas, la preparación Pero sobre todo, una gran esperanza El ente autárquico Mundial 78 fue una estructura creada por la dictadura Y aceptada por la FIFA Que facilitaba a los militares el control absoluto en la organización del Mundial En ese momento, Juan Aleman era el secretario de Hacienda El primer presidente del Mundial fue el general Actís Era un hombre de mucha autoridad Y manejaba todo El contralmirante Carlos Lacoste Era el hombre de confianza de Emilio Macera Jefe de la Armada Que ambicionaba suceder a Videla en la presidencia Un capítulo clave y jamás aclarado de esa batalla Fue el asesinato del general del ejército, Omar Actís En circunstancias aún no explicadas Sufrió un atentado y lo mataron Que fue atribuido al terrorismo Pero hay quienes también se lo atribuyen a Macera Para sacarlo de encima Tras el crimen de Actís Lacoste se convirtió en el hombre fuerte del Mundial Comenzó la disputa entre la Marina y el ejército Por el negocio político y económico del torneo de fútbol El Mundial costó 700 millones en total En esto está también el nuevo edificio de ATC Que es un gran disparate Pero además se hicieron estadios de más Enormes estadios que no hacía falta Cuando no se le giraban los fondos Venía la presión política de todas partes Para que se le mande los fondos Que si no, no se llega Imagínense, si no llegábamos al Mundial A mí me colgaban en la plaza de más Bajo el signo de la paz Declaro oficialmente inaugurado Este onceavo campeonato mundial de fútbol 78 El día de la inauguración del Mundial Estaba en esta tribuna Estaba con mi tío Claudio Morresi fue un destacado futbolista profesional argentino Me acuerdo que Videla estaba allá Mi hermano había desaparecido hacía dos años atrás Tenía 17 años Era un muchacho que militaba en la juventud peronista En la unión de estudiantes secundarios Salió de mi casa y no volvió Aparecieron personas que a cambio de dinero decían Lugares donde mi hermano estaba detenido El joven fue asesinado con seis balazos en la cabeza La familia conoció la noticia 13 años más tarde Durante todos esos años Morresi y sus padres soportaron extorsiones Con la esperanza de volver a verlo con vida Un torturador le exigía dinero Y aparte le decía que mi madre tejiera Pulóveres y ropa de abrigo Porque iban a cambio de tanto dinero Mi hermano iba a ser sacado del país y llevado a Dinamarca Entonces yo tengo la imagen de mi madre tejiendo a la noche Argentina con más lucha y vocación ofensiva que buen fútbol Logró superar un difícil debut con Hungría El primer partido eran unos nervios monstruosos realmente La ansiedad escénica que teníamos nosotros Porque reventaba la cancha Porque prendíamos la televisión Estaba el tema mundial Comprábamos los diarios Estaba el tema mundial Y era tremendo Contra Hungría Hemos perdido 1 a 0 A los 10 minutos Y todavía Era como si fuese demasiado En un país dominado por el miedo y el silencio La mejor información sobre la represión ilegal Llegaba desde el extranjero En Europa Organismos de derechos humanos y exiliados argentinos Decían que la Copa del Mundo no debía jugarse en la Argentina de Videla ¿Cómo festejar los goles en el Monumental? Mientras que a pocos metros de allí en la ESMA Miles de personas eran torturados en la ESMA El almirante de nuestra patria El almirante Macera montó entonces su propia campaña de prensa E instaló una serie de oficinas en la ESMA A las que los prisioneros llamaron la pecera Durante su cautiverio Raúl Cubas trabajó allí Para la época del Mundial ya existía la pecera Que estaba ubicada en el altillo de la ESMA Y era donde trabajaba un grupo de prisioneros en labores como archivo, como se llama, de imágenes En la pecera, los detenidos investigaban todo lo que se difundía sobre Argentina en el extranjero Ellos estaban obligados a trabajar para mantenerse con vida Y yo en esas circunstancias estaba encargado de chequear y monitorear todas las noticias que venían del exterior El gobierno quería obtener una declaración favorable de Boca de Menotti Para contribuir a la imagen positiva del país Y para eso decide enviar a un periodista propio a la conferencia de prensa con el técnico Raúl Cubas fue el elegido para hacer esta entrevista Y custodiado por sus propios captores, llegó a la concentración en José C. Paz La idea fue del teniente de Navío Rolón Que inclusive fue uno de los que me acompañó a la entrevista En la rueda de prensa, yo lo que hacía era mirar alrededor O decir, bueno esto es una locura, estoy aquí Pero en realidad no pertenezco a este mundo Luego de la conferencia se acercó al técnico y le pidió una entrevista Primero me temblaban las piernas Mezcla entre hacer un trabajo que nunca había hecho Ante un personaje real Cubas estuvo tentado de confesarle que él era un desaparecido Y que en la ESMA había más compañeros en cautiverio Pero no se animó Y en realidad sentí miedo Lo que sí el único momento de racionalidad fue el ubicarme Cuando dio la rueda de prensa Menotti cerca de él Para tratar de salir en una foto Inclusive en la foto que sale en La Nación Está Menotti y enfrente Menotti de la mano derecha Está el primero Rolón sentado Y estoy yo parado, como se llama, detrás Pensaba, bueno, si salgo Por lo menos queda una prueba de que estuve ahí Porque bueno, en ese momento yo no sabía si iba a vivir O después de la entrevista o a los 15 días Este, no, me boleteaban Además de sus propios mecanismos de propaganda El gobierno contó con la colaboración de medios y periodistas argentinos Fieles al proceso La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso Que en su momento adquirió el país Y que en estos momentos lo está cumpliendo Pero, por sobre todas las cosas, es un hecho también político Porque queremos que todos los pueblos del mundo Conozcan cómo somos los argentinos Yo estaba convencido que nosotros éramos derechos Que era la propaganda, que nosotros éramos derechos Que nosotros éramos humanos Me molestaba cuando lo atacaban de Argentina Me molestaba cuando, por ejemplo, venía gente periodista Especialmente del exterior Y hacían preguntas difíciles Yo decía que era todo propaganda Propaganda comunista, propaganda suburbana En fin Ese era yo, por ejemplo Que era, digamos, el más instruido Les rogamos a ustedes Son nuestra última esperanza Durante el Mundial Las Madres de Plaza de Mayo Querían aprovechar la presencia De periodistas extranjeros Para denunciar la desaparición de sus hijos Hace dos años que estamos así Ella estaba embarazada de cinco meses Cuando se la llevaron Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado Hasta ahora no he podido saber nada de él ¿Cuántos son ustedes? Miles, miles, miles Miles, miles No hacen nada más que continuar la acción subversiva Que hicieron sus hijos La bota militar no solo afectó A las víctimas directas de la represión Los integrantes de la Selección Nacional Atravesaron por algunos momentos difíciles En esa época Era muy difícil, muy dura Y yo, bueno, había llegado a tener Un conflicto con el presidente de River Que era Aragón Cabrera Entonces, bueno, no firmé el contrato Y yo un día llego a mi casa Y me agarra mi viejo Y me dice Mira, no estás usted Pero hoy me bajé del colectivo Y me agredieron Y me dijeron que Decía tu pibe que agarré el contrato Si no te vamos a matar Un día Me metieron en una oficina Me recibió un tipo Vestido de fajina militar Y me amenazó En su juventud César Luis Menotti Había estado afiliado Al Partido Comunista de Argentina Lo que pocos saben Es que Menotti En plena preparación mundialista Salía de la concentración De José C. Paz Escondido en un automóvil Para reunirse con dirigentes Del Partido Comunista Sí, sí Tuve muchas Sí En Olivos En la casa de Florindo Moretti Se discutía todo Se discutía la lucha armada Y hay otras cosas también Que a mí me avalarían En un juicio Para demostrar Que yo fui mucho más compativo Que muchos de estos Que andan ahora Diciendo pavada ¿Verdad? Yo tuve gente en mi casa Yo saqué gente de la cárcel A Laura La hija mayor De mis cuatro hijos La habían secuestrado Junto a su esposo Ella estaba embarazada Cuando la secuestraron Y su bebé Tenía como fecha de nacimiento En junio del 78 Estela Carlotto Es presidenta De Abuelas De Plaza de Mayo Y en tiempos del mundial También buscaba A su nieto Guido Nacido en cautiverio Por aquellos Contradictorios días De junio del 78 Laura Laura desde el campo De concentración Por intermedio De una persona liberada Nos mandó a decir Mi bebé va a nacer En junio Que mamá Lo busque En la casa cuna Si es varón Lo voy a llamar Guido Como mi papá Te dijeron Despedite de tus compañeros Porque te vamos a hacer Un juicio Rápido Vos reconoce tus delitos Y te vas a juntar Con tu hijo Y con tu familia Se despidió Sabiendo que iba a la muerte Y la mataron Yo ya en mayo Empecé la búsqueda formal De ir a la casa cuna En los orfelinatos A esperar El toque de un timbre A la noche Dejándome Un bebito en la puerta Con un nombre O llamándome De alguna dependencia De menores A decir Señora Hay un chiquito Que dicen que es su nieto La sensación mía Del mundial es esa La espera Angustiosa Sobre todo en las noches Cuando pensaba Que algún timbre Me iba a llamar Para encontrar Mi nieto Estamos justamente Digamos Sufriendo Esa ausencia Esa angustia Cuando el país Festejaba Los triunfos De Argentina En el fútbol Luego del descanso Gozado por el plantel Que tuvo ayer Un día libre Hoy el trabajo Retornó A la concentración De José Cepaz Los hombres de Menotti Llegaron al inicio Del torneo Con buen rendimiento físico Para dar muestra De un juego rápido Y agresivo Creo que aquel equipo No sé si fue vistoso Pero fue muy ofensivo La Argentina en 86 Maradona fue la figura Y para nosotros Bueno Teníamos a Pasarela Filiol Unos nenes Impresionantes Pero Cepaz Fue una de las grandes figuras ¿Vos crees que De algún modo Nosotros copiamos Algo del fútbol europeo? Si eso es evidente También creo que Este seleccionado Lo que mejor ha copiado De los europeos Es la dinámica Que tiene esto Para jugar al fútbol Aún hoy Menotti es recordado Con admiración Por sus jugadores Menotti El mejor técnico Que tuve en mi vida Menotti produce La gran transformación La gran revolución Antes éramos Los campeones morales Y a partir de ahí Los campeones de verdad Así decimos Para muchos especialistas Menotti comandó Un trabajo Que marcó Un antes Y un después En la historia De la selección De fútbol De Argentina La selección argentina Comenzó su trabajo Con algunos eslogan Entre ellos Dos frases Que fueron fundamentales Uno decía De la única manera Que podemos jugar bien Es jugar limpio Jugar limpio Con la pasión popular Y en la profunda Defensa de este espectáculo Y la otra era La selección será de todos O no será de nadie Su discurso Agradó a la prensa Progresista Pero paradójicamente También convencía A los militares El proceso Se ha cumplido En toda su extensión A la perfección Yo diría Más que Más que a la perfección Fue Todo 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 Muy bien planeado Muy bien trabajado Nosotros en tres años No podemos remediar La desorganización De 25 años de fútbol Nunca quedó un proceso Menotti denominaba Proceso A su trabajo Con la selección Y jugaba un fútbol Ofensivo y estético Que él llamaba Defensa del estilo argentino La lista del régimen De facto Estamos ocupados Como siempre Porque tenemos Una enorme responsabilidad Demasiado el afecto Que recibimos En cada día Y antes de comenzar La copa Y aquí En la calle Y la selección Ha producido Una euforia Que realmente Nos sorprende Su postura De izquierda Pero su condición De campeón En un mundial Utilizado por la dictadura Le generó Fuertes polémicas A posterior Es así como El comandante Arenga A su tropa Antes del combate Así de querido Hoy Frente a ustedes A través de esta visita Exhortarnos A que se sientan Y sean Realmente ganadores Es probable Que haya sido Permisible A veces A aceptar Algunos diálogos Con algunos tipos Que no lo tendría Que haber hecho Me jode mucho Tenga la plena seguridad De haber cumplido A conciencia Con este trabajo Tan delicado De la separación Pero no Ante Otra actitud No, no, no Yo creo que Yo fui muy Muy leal A mi equipo Y a la gente Muy leal Muy leal Yo no tuve compromiso El virante Macera Junto al doctor Cantilo Al cuerpo técnico De la asociación Del fútbol argentino Inclusive A un aficionado Al fútbol Que se llama Emilio Macera Y es hijo Del comandante en jefe Juntos Recorren Las instalaciones De José C. Paz Recuerdo muchos militares Y recuerdo visitas En helicóptero Los jugadores Prácticamente todos Se acercan Para conocer detalles De la máquina Que condujo Al comandante en jefe De la armada Aquí a José C. Paz Por miedo a volar Nunca me subí En helicóptero Que era como Una distracción Estúpida ¿No? ¿Cuántos subieron? Es decir Era parte de Del entretenimiento Y de todo eso Vivimos con una intensidad Esta responsabilidad Que no No tengo nada Que arrepentirme Al contrario Yo era el técnico De la dictadura Y también podría decir Entonces Con una vanidad absoluta A Cita Rosa Que era el músico De la dictadura Porque yo lo fui a ver A Cita Rosa En la dictadura En el gimnasio de Grima Era muy poco Pero cantó Hay que ser muy mal bicho O no tener nada En la sangre Para 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 no sentir Ese compromiso De esa representatividad Porque no eran La junta militar Ni era la platea De Ribera Era la gente De José Sepá La gente De los pueblos La gente Que se bajaba De los camiones De los taxis Y no nos dejaba pasar Yo siempre Terminaba mi charla Diciendo lo mismo Cuando saluden Levanten la cabeza Y aprendan A saber Para quien juegan Ahí están Esos son Son esos Los que están ahí Ahí está tu viejo Tu hermano Tus amigos Tu barrio Tu gente Se retiran Los jugadores argentinos Aplaudidos por el público Vamos acercándonos a Kempe Mario Kempe Por favor Para Teleón Se informa Que impresión Le ha causado Esta exhortación Del presidente Videla Bueno Para nosotros Es muy importante Aparte ya que El público Creo que nos pide Demasiada confianza Y nosotros Dentro de la cancha Trataremos De hacer lo mejor posible Para que vaya Todo bien Vamos a ganar Ojalá Valentini Para Teleón Se informa Dos palabras De esta entrevista Con el presidente Bueno Estoy muy contento Ya que Por segunda vez Vengo a visitar al presidente Y el apoyo De la gente Para nosotros Es muy importante Para nosotros Es muy importante Que el señor Videla Y su voz La junta militar Digamos Este con nosotros Y nos apoye En todo sentido Y haya dado Todas las fuerzas Y todo el aliento Como lo dieron Yo no hice la pared Con Videla Ni con Macera Ni con Lacoste Ni con nadie Yo hacía paredes Con Bochini Hacía paredes Con Kempe Con Valencia Con Luque Con Hozen Y todas las paredes Que hice en el mundial Las hice con mis compañeros Yo me pongo En un lugar de Luque Y se me caen las lágrimas De dolor No de bronca Luque perdió Un hermano Que lo venía a ver Jugar un partido De fútbol Tuve un accidente Y se mató Y después que aparezcan Diciendo Algunos Tipos Bilardo O algunos otros De que ganamos el mundial Gracias a esa dictadura Es duro Es muy fuerte Ya el hecho De decir por ejemplo Cómplice O palabras de esa manera Son fuertes Muy muy fuertes Lo que pasa Que ningún jugador Se jugó acá De venir a la plaza De venir a hablar con las madres De decir unas madres Miren lo que nos pasó Es terrible No Creyeron que lo hicieron bien Y que estaba bien Y que bueno Punto Creo que uno tiene que afrontar Este tipo de cosas Julio Ricardo Villa Aceptó reunirse Con una de las integrantes De Madres de Plaza de Mayo Por primera vez Intentaron acercarse Dos sectores Que durante el mundial Vivieron realidades Enfrentadas Fui convencido De que lo debía hacer Cuando terminó Este Tuve algunas Este Incomodidades en el medio Pero la valentía De De contestar Lo que Lo mío Obviamente nosotros Aunque quisiéramos O no quisiéramos Ayudamos al proceso Ayudamos a un proceso Que fue Un proceso Criminal totalmente Hasta genocida Aunque Nosotros obviamente No quisiéramos O no No queríamos hacerlo Un mundial no se hace Con los jugadores Y con el técnico Se hace con la prensa Con los compromisos Económicos de la FIFA Con los dirigentes Entonces Después que terminó El mundial Se abrazaron todos Se subieron al carro De una manera repugnante Y después Cuando vino La democracia Se bajaron De ese carro Para seguir acompañando Este circo Pero en definitiva Eran los mismos Dale César Luis Menotti Director técnico Del equipo argentino Y es aplaudido Por el público Que recibe con aplausos Al director técnico Y a los jugadores Del equipo argentino Nunca me duda Que nosotros Hayamos sido usados Políticamente Porque el deporte Es una contención Muy grande Para muchísima gente Lo que sí No me siento Parte de eso ¿No? Claro que ayudamos Porque en la medida Que nosotros ganamos Ellos se perpetúan Un tiempito más En el poder El mundial recién comenzaba Y quedaban muchos partidos Por delante Argentina ya había triunfado Frente a Hungría Ahora enfrentaba a Francia La jornada se presentaba tensa Si Argentina ganaba Se clasificaba Para la segunda ronda Argentina superó a la Francia De Platini Por dos goles Contra uno Argentina vibró Durante el mundial La historia De dos perfiles Contrapuestos El de Kempes El matador El de los campos De juego Pero también El de Videla El genocida El de los campos De concentración Esa pregunta Me dice Muchas veces Yo después ¿Cómo reaccionaría Un torturado Al escuchar Nuestros goles Por ejemplo Los goles Se escuchaban Los goles Se escuchaban Sí Hemos gritado Los goles Del mundial Pero digamos Al frente Estaban torturando Y era como una cosa Que Que no podías tragar El mundial Se gritaba También En las cárceles En las que estaba El premio Nobel De la paz Adolfo Pérez Esquivel Algunos partidos Pasaron por los altavoces Lógicamente Cuando había Un globo De Argentina Todos Gritaban Saltaban En fin Se emocionaban La victoria Sobre Francia Le aseguraba A Argentina La clasificación Pero todavía Le faltaba Enfrentar a Italia Argentina Sufrió Una inesperada Derrota Que la obligó A trasladarse A Rosario Para disputar La segunda fase Finalizó La primera ronda Del campeonato mundial De fútbol Un capítulo inicial Que deparó Abundante sorpresa Con cada encuentro La potencia Ofensiva Del equipo De Menotti Comenzaba a aflorar Con dos goles Del matador Argentina derrotó A Polonia Kempes Comenzó a proyectarse Como el goleador Del mundial Argentina El clima actual La selección argentina ¿Es mejor Que la selección brasileña Técnicamente? Por lo hecho Hasta este momento No tengo ninguna duda Me parece Que en el partido Se va a ver Quién tiene de hijo De quién Su opinión Por favor señor Matamos Únicamente matamos Así tiene feo El pueblo De Buenos Aires Que confía Absolutamente En el triunfo De Argentina El clima en la tribuna En las calles Y en la concentración Era el mismo Un partido peleado Como si fuera la final Brasil ya sabíamos Cómo iba a ser Había mucho más Una guerra Que el partido de fútbol Sabíamos que iba a ser peleado Que el castillo de gol Iba a ganar No jugamos bien Pero el partido Tampoco Brasil jugó bien Fue un partido Realmente muy trabado Muy duro Muy difícil Que lo pudimos Haber resuelto En un momento nosotros Y que después Estuvimos también A punto de perderlo Porque Pato tapó Una pelota increíble Terrible Desgastante Estresante Una responsabilidad Que no sé Cuántos jugadores Están en condiciones De poder soportar Pero luego De un partido Trabado en el medio campo El resultado Fue solo un 0 a 0 Y como ambos equipos Quedaban con igual Cantidad de puntos La definición Del finalista de zona Quedaba para la última fecha Brasil le ganó 3 a 1 A Polonia Y por la noche Argentina enfrentó A Perú Sabiendo que Si quería llegar A la final Debía ganar Ese partido Por más de 3 goles De diferencia Todo lo que yo Lo he dicho Es lo que yo he sentido Lo que yo siento ¿Pero qué es lo que hace? ¿Pero qué es? Vergüenza Vergüenza Nada más ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo pienso Como jugador Que ese partido No fue normal Habían rodeado Habían rodeado de tanto celo Y de tanta suspicacia Al partido con Argentina Que al final Más bien Previo al partido Con Argentina Fue un zafarrancho Antes del partido Sucedió Lo que no había sucedido Nunca Entró a saludarnos Videla Con un grupo de personas Dentro de ese grupo De personas Estaba hasta Henry Kissinger Henry Kissinger Ex secretario De Estado norteamericano Amigo personal De miembros Del gabinete Nos visita Para ser testigo De este gran momento No, simplemente Desearles a ustedes Muy buena suerte En los partidos De fútbol Que están por venir Tú sabes que Le preguntas a mucha gente A muchos jugadores Mis compañeros de esa época Y muchos no se acuerdan Es algo rarísimo Entraron Antes y entraron Después del partido Y después te pones a pensar Que puede haber sido Algo psicológico Algo preparado Argentina ganó Por 6 a 0 Desde ese momento El partido se convirtió En uno de los más sospechados En la historia De las copas mundiales De la FIFA A mí me pareció Un infame realmente Yo te digo Que nosotros Primero Encontramos un Perú Que venía destruido Físicamente destruido Había tenido Confrontaciones Dramáticas Jugadores lesionados Jugadores que estaban En una pierna Dimos demasiada ventaja Porque no jugaron Jugadores importantes Ese partido Arrastramos jugadores Lesionados Vos sabés que Ese partido Las dos opciones De gol La primera La tiene Perú Una pega en el palo Y la otra pasa cerquita Rosando el palo Si nosotros A veces hemos hecho Ese gol Que chocó En el parante Izquierdo Me acuerdo Y otro disparo Que pasó Rosando El palo Entonces ¿Qué hubiese pasado? Entonces dije ¿Cuántos Hinchos argentinos Se hubiesen tirado De la tribuna? Perú Se fue a jugar Ese campeonato mundial Simplemente Como se dice Criollamente Acá en mi país A cumplir Se dieron Mucha facilidad En determinados momentos Del partido Así de simple Mucha, mucha facilidad Al equipo peruano Se lo acusó Sin pruebas De haberse vendido 27 años Más tarde Los jugadores Peruanos Dudan De la transparencia De varios acontecimientos Que encerró Ese partido Yo no pongo La mano al fuego Por nadie Más que por Ramón Quiroga Porque los indicaban A Ramón Quiroga Y todos los goles Fueron en el área chica El arquero rival Ramón Quiroga Era un argentino Nacionalizado peruano Razón por la cual Se convirtió En blanco favorito De las críticas El otro sospechado Era el defensor Rodulfo Manso Luego del mundial Manso vino a Buenos Aires Convocado por el club Vélez Arfia Estando yo en el Vélez En Argentina Es que sale ya La versión clarita O sea ya No es que Rodulfo Manso Y ese Perú se vendió El peso del descrédito Llevó al ex defensor De Perú A desmentir Públicamente Los rumores Yo no he recibido Dinero Ni mis compañeros Del equipo De la selección peruana En el partido Jugado en la ciudad De Rosario Entre la selección Argentina Y la de Perú El momento Esa a mí me mató Y no me explico Por qué Ni un dirigente Ni un periodista Ni un compañero mío Se comunicó conmigo No entiendo Hasta el día de hoy Nunca Declaré nada Me siento un poquito Dolido por mi patria Y por mi familia Y también por la Argentina Yo soy el tipo Que Desgraciadamente Salí más perjudicado Que toditos Mis compañeros En ese tiempo Las dudas No sólo Cayeron Sobre los contrincantes El accionar De la junta militar Agregó más Cuestionamientos Al partido Con Perú Me pusieron Una bomba En mi casa Justo en el momento Del cuarto gol De Argentina Con Perú El que armó Todo este operativo Sabía Que se iban A hacer cuatro goles Que era lo que La Argentina Necesitaba Para clasificarse Y si no hubieran Metido cuatro goles Se iba con la bomba A su casa Y esto un poco Es esta rara Personalidad Demacera Se creía Omnipotente Ponía bombas Mandaba asesinar gente Así Pero más allá De todo lo que fuera La lucha antisupersiva Sugestivamente Quince días Después del mundial La junta ordenó Una donación De trigo a Perú Algunas fuentes Indicaron Que esta donación Formó parte Del acuerdo Entre los regímenes De ambos países A cambio De la goleada Ni por casualidad Yo puedo decir Ni nadie puede decir No, no hicieron nada Simplemente no lo sé Ojalá que no hayan hecho nada Que entonces El triunfo Me hubiera sido Simplemente deportivo Si no hubiese sido así Me sentiría muy mal Estaría pensando Posiblemente En devolver mi medalla El gran sueño De ganar el mundial Estaba a punto De concretarse Solo restaba Enfrentarse a Holanda Argentina ya estaba En la final La selección de Holanda Partió desde la concentración Rumbo al monumental Todo prácticamente Está en marcha Y un deseo Nos une a todos Siguiendo A esta selección holandesa Buena suerte Argentina Llamativamente El equipo rival Debió recorrer La misma ruta Que una hora más tarde Tomaría la selección Argentina El vehículo De los holandeses Y esta columna De periodistas Y policías Ha quedado Detenida Porque el público La ha rodeado acá En el cruce De José Cepaz La influencia Del público Se hizo sentir ¡Argentina! ¡Argentina! Trece horas Veinte minutos Y se pone en marcha La gran ilusión Argentina Abandona José Carlos Paz La selección Nacional Rumbo Al monumental De River Plate En una nublada Jornada de junio En que puede Coronarse Campeón del mundo Dirá Hasta donde Son balereras Las esperanzas De veinticinco Millones De habitantes Y aquí está El monumental De Núñez Exactamente Catorce horas Cinco minutos Se produce El arribo De la delegación Argentina Estamos viviendo Los instantes Previos A la gran Fiesta final ¿Intentará usted Mantener la línea Del fútbol Sudamericano Que usted ha defendido En este cotejo? Sin ninguna duda Es decir Nosotros saldremos A disputar Esta final Respetando Nuestro trabajo Hecho Hecho en los últimos Cuatro meses Con las mismas Convicciones Aquí está Argentina En el arco Del río De la plaza Vamos Argentina La charla técnica Del partido Final Duró Doce minutos Y en los doce minutos Fue una arenga Permanente Hacia nosotros No hablando Del rival Sino simplemente Pidiéndonos memoria De todo lo que Él nos había pedido En cuatro años De trabajo Miles de personas Coreaban el hino Era un rival fácil Comienza el partido Final de la copa Del mundo El 78 En la república Argentina En el minuto Treinta y siete Del primer tiempo Kempes Llegó al arco Rival Y redobló El aliento En la tribuna Argentina Uno Holanda Cero El estadio Monumental Se sacude El celeste Y blanco Cubre Las tribunas El estadio Bertoni Ganchovin Hacia adentro Tío para Quinto Se le tiró Y adelantó Peligo De gol Tío ¡Gol! 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 Cuando Argentina fue campeón del mundo estábamos en nuestra casa de un barrio de La Plata junto con familiares donde ellos, mis familiares sabiendo, digamos cuál era el drama de esa casa festejaban con una alegría enorme cada gol, cada instancia cada momento del mundial Llorábamos Nosotros les decíamos mientras se gritan los goles se viva al equipo se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados Finalmente con tres goles Argentina se consagró campeón del mundo La locura estalló en el estadio monumental Le rogamos no invadir la cancha Es impresionante el espectáculo y el error de lo que está ocurriendo en la cancha de River Van a ascender al podio encabezados por su capitán La espera había terminado La calle se llenó con la alegría incontenible de un pueblo que se encontraba Argentina es el nuevo campeón del mundo Los tiran a brazos y besos todos los brasileños todos los hermanos de América y del mundo Era una gran fiesta popular donde todos festejaban juntos aunque no se conocieran Espontáneamente ante la presencia de nuestras cámaras se repiten los víctores y los gritos vivando a nuestro país y al triunfo de esta noche El día de la final los captores de Raúl Cubas decidieron liberarlo por ese fin de semana Y aunque festejaba en el obelisco Cubas seguía siendo un desaparecido Yo creo que como en ese momento yo estaba destruido y anulado políticamente Ahí se liberó el, como se llama, el hincha Graciela D'Aleo también fue testigo de la alegría desatada en las calles Y luego de una recorrida sus captores la llevaron a un restaurante El bolche estaba lleno de gente que cantaba y cantaban las conciendas del mundial Lo cual no quiere decir que yo no cantara y saltara e hiciera exactamente igual que lo que hacía el resto de cantar los cantitos del mundial Hasta que en un momento yo sentí que me moría Entonces pedí permiso para ir al baño Me fui y el baño estaba en el fondo Y entonces ahí saqué el lápiz de labio Empecé a escribir Macera asesino Milicos asesinos Viva los montoneros Y escribí, escribí Hasta que se me acabó el lápiz de labio Yo siento que ese pequeño acto de resistencia que yo hice escribiendo las palabras prohibidas aún adentro de un baño Son de las señales que a mí me permitían decirme sigo siendo una persona A 27 años el mundial 78 es mucho más que un capítulo en la historia argentina Son marcas voces miradas heridas que aún sangran con el pulso de la gloria y el drama sellados en la memoria nacional Yo creo que que la lucha contra la dictadura se debería plantear desde otros lugares no desde la selección argentina Yo en ese momento pensaba en jugar al fútbol ni me interesaba quien era presidente después supe lo que supimos todo que hubo cerca de donde nosotros estábamos festejando y saliendo campeones del mundo había gente sufriendo y gente que desaparecía A medida que pasa el tiempo sentimos más orgullo de lo que hicimos porque hicimos a Argentina campeona del mundo por primera vez en la historia y defendimos la bandera No condeno a la gente que no la condeno porque yo creo que fue un momento donde donde la gente quiso ganar a algo y ganó con el fútbol Este júbilo que se manifiesta en nuestras calles en varias y sucesivas noches y aún en los días sepan ustedes interpretarlo es el júbilo de un pueblo que más allá de un exitoso resultado deportivo festeja un reencuentro consigo mismo un reencuentro con sus valores tradicionales un pueblo que se siente orgulloso de su pasado que no reniega de su presente y que asume con heroico optimismo el futuro inmediato mi nieto nació allá en el 78 cuando se estaba jugando este mundial y es el nieto que estoy buscando y que no sé dónde está y me duele me duele porque aquello está presente no es que yo cuento algo que pasó y bueno es pasado es presente o sea que el propósito de la dictadura era deshacer este país reinar por tiempo indeterminado y que la familia la familia de los que ellos llamaron subversivos fuera diseminada y no lo consiguieron porque estamos juntos porque el país existe y está de pie porque los Carlotos estamos juntos en los fideos de los domingos en los asados que programamos para cuando la familia volviera a ser la misma no está Laura no está Guido pero los estamos esperando en los asados en los asados